qué tal amigos una nueva edición de la cavernaria y es un placer y es un gran honor porque es un honor tener a un cantante músico productor es una moneda mi carnal entre otras cosas para mí sí lo es pero al final del día quiero presentarles a checo el vocalista del mulup por lo que no los conocen este bueno pues para la banda metalera es una banda que pues ya cuantos años 20 20 años y contando pues mira en la historia de que como conocimos a este canal es que yo anteriormente antes de estar en mascarado azul tenía una banda que se llamaba coche bomba por ahí principios de los dos miles te acuerdas tú y éste pues andamos en el rollo de andar todo haciendo toquines y un día nos tocamos con todo el consejo y pues ellos son de las bandas que conocimos en el rock and roll ellos estaban muy metidos en el acerto quien hacen pues hacer escena no porque obviamente nadie nada está puesto para los grupos de rock que hay que hacer las tocadas y generar y satanic pregunta tenía mata o no tenía mata que es que bueno a la postre estuvimos rondando sacar su primer disco que se llamó es homónimo mulup packs donde se vinieron temas que a mí me encantas como morquería y por qué no lo ha subido a spotify necesito mil baros amigos coyotes a esos igual a récords y compañeros en exclusiva va a abrir son y fans para poder subir su primer disco exactamente hay que abrir una cuenta pero bueno en general es un carnalazo este es un proyecto que la neta los que no han podido checarlo es una onda que es del metal duro extremo de ese que un coro y que rompe al azteca mezclado con la raíz prehispánica maya 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 azteca maya maya mexica maya mexica maya mexica nada más trató que dijera música de moreno de otihuacana es alemán de otihuacana pero bueno en general cuéntanos desahuacaña cuéntanos que fue el rollo de ir creciendo con tu banda de yo me acuerdo de esas tocas que llegamos a tener en veracruz así a la punk allá por ejemplo ya empezar a hacer festivales y de ser pues un referente de lo que es el pues la verdad un referente también de lo que es el metal mexicano así como hay bandas como trans metal como hay como garroos pues también en este lado es el lado por así puerco asqueroso pero con una raíz como es el pedo ahí exactamente no mi rollo pues tú más que nadie sabes el camino cuánto cuesta este eh pues así cuando hicimos el muluk que fue de dos bandas pues iba a ser ya el último proyecto que mi bueno personalmente yo este me iba a integrar porque ya tenía venía de una banda ya estaba como pues a ver con esta banda que pasa y precisamente quería incorporar ya toda la onda de sonidos prehispánicos con el metal pues se me ocurrió una así de este de la idea porque pues yo estaba muy clavado en ahí varios librillos este mayas y ya traía como mucho el concepto no y todavía lo sigues desarrollando porque este último disco del muluk se llama el último que sacamos se llama Kissing Back el demonio de huesos y entonces y hace cuando lo sacaste el último no ya tiene y para cuando el próximo ya en eso estamos bueno dice la leyenda que fuiste sacrificando músicos no parece parece parecen los megates al metal lo único que me queda es mi che como usted ya nada más queda él no pues si es todo un cotorreo mucho este pues igual picar piedra pero afortunadamente al muluk se le dieron muy rápido las cosas y fue creciendo y funcionó no este que hasta el momento pues no vivimos del muluk definitivamente no pero el muluk se sostiene solo así es que es difícil vivir de la música y más dentro del metal es muy difícil el género pero la banda funcionó y seguimos de pie seguimos de pie y seguimos haciendo música y ahorita tú ya llevas haciendo algunos añitos ya lo que es el festival extremo que es una buena propuesta para todas las bandas que pues ahora sí que duro ya la cabeza no y no sin piedad y pues es bueno sí que eres de los primeros que está empezando a emprender ese rollo que es difícil porque pues realmente la apuesta lo que lo que es el metal pues es difícil porque obviamente no es un género que que enganche rápidamente con la banda para que escuchen miles y miles de personas o sea que aparte en México pues hemos otra cultura musical pero a ver dime por qué ese amor al al pinche metal cuál es la raíz qué es lo que te llama ese pinche metal no sé desde morro me latí pues para que la banda sepa cabrón desde morro me latí así desde que iba en la primaria empecé a escuchar este pues cosas como Metallica Cannibal y cosas así como ah mucho glam ¿no? me tocó glam mucho para que vean que los metáleos a mí tienen su corazoncito eh pareciera que no sí pues todo en no metal me tocó así de pues escuchar a las primeras bandas como Korn, Deftons, este Club Finger, Nothing Face, o sea un chinguero de bandas que escuchaba yo de en ese tiempo de no metal pero pues con toda la otra mezcolanza ¿no? que también era death metal y todo eso y por eso también yo le hicimos ese tipo de música perdón ¿cómo fue que los empezaste a escuchar? no te perdono no te perdono será que ya vamos con la otra entrevista porque ya no quiero grabar bueno que fue la Pepe Panda ahorita que va a venir ¿cómo fue que empezaste a escuchar ese género? ¿quién fue el que te dijo? o sea vayas a ver había un vecino ahí que ya era más grande obviamente tenía un bueno tengo un carnal que pues desde niños ahí este andamos juntos ¿no? pues jugando y toda la onda y y pues él nos así que nos 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 dio la introducción de de varias bandas en ese tiempo ¿te dio la introducción carnal? de él de metal bueno bueno no y si este y ya de ahí a mi me gustó un un chingo ¿y recuerdas cuál fue el primer disco que escuchaste de metal? que dijiste pero más bien de porquería dejo de porqué podemos decir todos decimos Black Sabbath este Iron Maiden pero sí tú dijiste ay cabrón esto sí es porquería dura no ¿cuál dices? porquería dura pues no sé paquita la del barrio cannibal no o sea si es metal extremo cannibal y pues eso fue lo que más pesado escuché en ese tiempo también obviamente Master of Puppets Ray The Lighting no bueno es que esos son como que los lugares comunes pero por ejemplo yo en mi caso que que yo cuando tenía mi etapa de metalero yo cuando escuché la faction de Carcas yo dije ay madre si es posible o sea o sea que o sea que o sea discos que eran así pura pura porquería y grito ¿no? y tiene su zona ¿no? era cuando el satanic olía a sudor era cuando cuando tenía mata porque yo si no lo saben el satanic tuvo la mata es la cintura es que todos los metaleros huelen a humedad porque ese es queridísimo Sergio Martínez no sé amigo yo no huelo a humedad porque no soy metalero jajaja si debe debe ser bueno y ahora ya de que después de que ya cuantos discos Checo pues ya el Mulu tiene 5 discos incluyendo el EP 5 discos en que momento decidiste voy a empezar a grabar bandas porque por si no lo sabían mi carnal Checo ya lleva un rato grabando bandas y con muy buena calidad y la verdad y no es porque sea nuestro brother el último disco que grabamos aquí con los elásticos que fue la ecuación Dirac fue producido y realizado en este estudio y pues la neta es que fue una garantía de que aparte de que ya lo conocemos pues tenía aquí los monstruitos para poder hacer sonar eso que querían un buen equipo y este pero en que momento dijiste bueno amigo porque si es el estudio voy a invertirlo porque es una pinche inversión si no se me hubieran dicho en ese momento cuanto era la inversión se me hubieran dado todavía lo llevamos a decirle y a comer y a todas esas cosas pero bueno si no este es algo que no sabes todo lo que implica y a donde te lleva pero bueno lo que me orilló todo este pedo fue grabar precisamente mis dos primeros discos con unos amigos que antes eran la hormiga divina Adolfo y Erni ellos carmelitos actualmente estuvieron o están ya perdí un poco están con la Barranca con el José Manuel Aguilera los son unos musicales en el workshop ajá ahí fue la repasión del primer álbum de Muluk Pax que nos dio mucho o sea ganamos ahí este varias cosas con ese disco lo estuvimos muy cerca ahí en rastrío de bandas de todavía la órbita y la verdad nos dio mucho empuje y el siguiente disco logramos con Andrés Sanz de de Maligno de Genitalica ahí en Monterrey entonces ya esas dos experiencias de grabación pues a mí me llamaron mucho la atención en en querer este pues hacerlo y aparte ya habíamos hecho ahí como unas onditas entre nosotros de de un un EP que pues la verdad nos salió pues bien culero jajajaja pero este lo hicimos nosotros ahí logramos me acuerdo que con Minidisc este tu es experimentando en ese momento con lo que había borró todos los archivos no 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 si nos vamos por las historias de los estudios mejor sería otro volumen pero pero la verdad es que mi carnal ha hecho una inversión profesional tanto en su equipo como en el estudio porque aparte también te dedicas a la renta de Backlight y la renta del sala de ensayo que por cierto muchachos si tienen el deseo de venir aquí a tocar con su banda véngale por acá manden aquí chicos los va a atender miren yo porque la verdad soy un presa ingresado comercial que esté tomando esto como abuelito pues mira hijo yo creo que a lo mejor tú vas a hacer un juguito verde pero bueno el asunto es que él ha hecho que esto crezca y pues de hecho como bien dice el título de la sala de ensayo es un imperio un imperio de Jade entonces desde su vuelta la neta es que es un buen ambiente muy chido está bien céntrico pueden llegar desde pues está más al norte pero pues es en la parte centro caigan de aquí ya han estado garrobos elásticos quien más está conocido en el país mucha escena del metal mucho acá mucho y pueden tener aquí el gusto de tocar con un chingo de bulbos puro bulbo puro calientito puro calientito oye hablando de Backlight y de renta de Backlight hay un chisme hay un chisme sobre ese pedo este y a la banda que nos está viendo les encanta el chisme entonces vamos a sacar chismes ahí vas a empezar después el chapul del sordo del sordo soy el bisoño del sordo y tú no fuiste el único al que le pasó según yo fueron un chingo dentro de la escena del metal al que le pasó que renta Backlight y ese pedo que hubo un pasadito de lanza wey que rentaba equipo wey dejaba de pagar y de repente sus cosas estaban en el empeño como fue ese pedo Sopas no solo en la escena del metal yo creo que en todos lados pasa abarco a todo con todo mundo así se pasó que no se crea del especial a todo mundo chingo a todo mundo chingo a todo mundo chingo si es el más odiado y seguirá chingando no? pues no creo yo creo que ya ya le bajó anda ahí este guardando sus cambios guardando sus cambios si pues aquí te encuentras de todo no? de todo por eso que sigue para el mulu chingo? porque mira yo estoy es algo que también hay no se hace mucho eco ustedes ya salieron por ejemplo del país ya hicieron una jerita en europa este ya han visitado pues varios estados de la república que sigue para el mulu que es lo que así es que le hace parte al mulu porque por ejemplo festivales hay como el vive latino donde pues obviamente el rollo del target del metal no es tan solicitado pero tiene un nicho que les hiciste cabrón porque no te quieren invitar wey o que pedo en vive latino? si wey no siempre tocamos puertas ahí pero pues de hecho yo entré hasta la piscina ahí este no se esa con ya sabes quien con Andrés un saludo este no fui varias veces con él y lamentablemente nunca se logró pero no siento que haya sido como primordial no? afortunadamente después ya podemos estar en Hell and Heaven y en Domination y en otro tipo de de festivales como también Summer Slaughter que precisamente esos son los los que van dirigidos y los que van a nuestro público o sea pinche huevo el latino nos vale más veces es el checo prácticamente no quiero sonar al escorpión dorado pero dice el checo que va a llamar el biche no es latino no no es por ahí el hecho tiene un chingo pero bueno la verdad es que los que nos han dado la oportunidad de escuchar lo que es el rock duro yo creo que un alumno nos va a decepcionar es una banda muy buena y no porque ser nuestro carnal y este compañero de guerra en este medio de rock and roll dense a una escuchada escuchen a un spot en youtube donde sea la neta es que es una banda que me los va a defraudar y pues de hecho hasta han tenido muy buenas reseñas de gente extranjera medio de la mente no sé Andrés Jiménez del animal me acuerdo que esa especie me contestó chida donde el pinche chavarrón les dijo oye a ver que se siente que el animal sabra que tranza como ve la verdad es que pero al final este la verdad la verdad no peca pero incómoda pero al final yo creo que en méxico hay muy buenos proyectos de metal mi checo yo no creo que lo que le adolecía mi humilde opinión con también el hip hop que faltaba producción si y yo creo que obviamente pues tú te quieres comparar con un disco de Stratobar es un disco de Garkas que pues son estudios de pues miles de dólares no de miles de pesos ahorita ya hay bandas nacionales que suenan mejor que esos discos que escuchamos ya ya está muy muy evolucionado el ámbito del sonido que es que le falta a la escena de metal en México que 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 no hay una industria apoyo no no hay industria y todavía hay cazado hay cazado en el público es que es lo que yo no entiendo hay bandas que hacen sus tocadas y pues puta lo máximo 50 60 personas pero eso sí viene cannibal courts o carcas y soldados arte gates el que te guste y 5000 4000 personas pero bueno mira al final yo creo que la calidad poco a poco va a ir abriendo el espacio para que ustedes pues también yo creo que nunca o sea es así ni que les ha ido mal abriendo extranjeros tú como ves no nosotros nos ha ayudado por ejemplo yo sé que les ha abierto a bandas extranjeras pero de los que te quedaron mejor Saúl yo me acuerdo de Caimira Caimira Asesino Devil Driver ¿y con quien sabes que? pues esos tres esos cuatro estuvieron este estuvieron chidos chidos su último Larg Spire también estuvo increíble pues ahora sí que ahí vamos ahí vamos bueno a ver ya vamos haciendo las preguntas finales porque ya me está cortando el productor ¿por qué ya productor? pues si estamos chidos ¿qué? ¿por qué tomas bonafina? ¿no? pues es que ya estoy malito ya no puedo documentes pero ellos si están cheleando muestren para que nos diga que ya me están echando unas papas papas a ver ahora sí para finalizar vamos a amarrar navazas transmétal o resorte transmétal a ver otra difícil mega de la metálica mega de ah esa es buena ¿por qué güey? ¿por qué? ¿por qué mega de? porque mega de la sigue sigue su su misma línea o sea ¿sigue siendo lo mismo? o sea bueno es que güey también pero pero no él es su banda güey o sea él puede seguir haciendo y deshaciendo desde que me lo corrieron la metálica pero él saca y como te digo él saca y mete cabrones y chinguen a su madre todos sabemos que metálica se murió antes del Blackago bueno pero también lo que es cierto es estar riendo en su mansión de millones de dólares y todavía nosotros seguimos viajando en metro a ver el satanic o el malacara ahhh ahora sí papá ahhh 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 está bien ya ven la madurez también ripa y ya por último si te gustan los chavos del ocho si la neta si llegué a ver unos capítulos cagados jajaja bueno pues mira muchachos un abrazo para toda la banda que nos está viendo es un placer estar aquí platicando entre amigos porque ellos son realmente nuestros amigos más lejos de que pues ya les he comentado somos compañeros de batalla en esto del rock and roll pero pues es un placer porque algún día le vamos a hacer un especial de giras de grupos para que nos cuenten unas anécdotas de esas hardcore esas de terror en carretera él se va a acordar mucho de una de Veracruz te acuerdas de la de Veracruz cuando fuimos con el coche de bomba ahhh no manches yo ni te acuerdo tengo otras historias que no todo un programa completo vamos a hacer un nuevo programa entero vamos a poner a bandas de que nos platiquen sus experiencias en gira estén pendientes y pues sigan las redes sociales de MULUK ¿qué son? son MULUK PAX así con M-U-L-U-C-P-A-X MULUK PAX así lo ponen en todos en Instagram, en Twitter, en Facebook, Youtube en todos les va a salir así en MULUK PAX así que no hay, ahí no hay pierda igual Spotify no 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 donde sea escuchen MULUK la onda es que escuchen MULUK y si quieren conseguir los discos que nos mandan un correo ahí en Facebook en redes sociales pues porque ya estás cumplido 20 años eso si ya es un logro la neta es una ya estamos haciendo nuestro sexto álbum estamos trabajando en eso ya para darle con todo pues bueno sigan las redes sociales si ustedes se sigan viendo la cavernaria pues ya saben las redes sociales de los elásticos los elásticos y por favor estén pendientes porque ya estamos en el rollo de a lo mejor cuando salga esto ya ya posiblemente puedan ver algo de la chica elástica y lo veremos pero ya ya estamos en eso un abrazo muchachos recuerden que están en el imperio del jade y cáigan de aquí y aquí estamos casa